Recogido o suelto. El peinado es una de las claves para estar guapas estas fiestas. Las estilistas Susana y Joana Rabadán nos muestran las últimas tendencias. Estamos haciendo ahora unas ondas para primeramente hacer un peinado suelto y luego también enseñar cómo de este modo se puede pasar un peinado recogido y sofisticado. Según el cráneo de cada persona, se efectúa con volumen en la parte superior o se deja liso. Nosotros utilizamos mucho las manos porque estamos hidratando el pelo y el pelo lo agradece. Esta sería nuestra primera propuesta. Cabello suelto con ondas pero juvenil. No es esta onda, es una onda muy natural y muy juvenil. Vamos a pasar a la parte del recogido sobre un pelo con ondas. Vamos a hacer un recogido actual pero informal. Vamos despeinando el pelo, todo contrario a lo que se suele hacer, pero nosotros queremos conseguir un recogido pasarela. Eso es muy importante, trabajar con muy buenos productos para que el brillo del pelo se acentúe y no dé efecto apelmazado. Años 50 pero llevado a la actualidad. ¿Ya pueden presumir de peinado? Entonces ahora se metemos un recogido y que tenía un recogido. Tente la�� de azul. Años 50. Años 150. Años 50. Años 50. Años 50.